¿Qué pasó? ¡No pegue! ¿Cuál es la canción que están cantando? Un perreíto pa' mover ¿Para mover? Ah, ni te la sabes ¿Tú? No, no, digamos yo estoy cantando así Un perreíto y empiezan No, es que dice Un perreíto pa' mover Es aparte, le canto, dijo Solo pa' mover, le dije el otro ¿Entonces dice el otro es el bote? No, solo dice pa' mover Dije nomás Bueno, en fin, va Ni te la puedes, ni te la sabes ¿Tú? No pegue No pegue Usted no pegue Pégale, pégale por fallo Además yo siempre que te pego tú llora Ay me pegó, me pegó, me pegó Ay me pegó, me pegó Ay me pegó pues sí no mucha claridad porque anda el pelo pintado de amarillo y casi le he pegado el resplandor del sol mamá es que me cambia de colores bueno pues entonces continuamos acá con un video más aquí estamos en la calle que conduce hacia la bocana por ahí va por ahí va, por ahí va por ahí va para allá, para allá va pues sí para acá ay ni te la sabes no pegue ay no pegues tú no pegue yo ni te pego además yo te pego tú y yo me digas y de ahí no me acordes ay me pegó, me pegó, me pegó ay me pegó, me pegó y de ahí ya y termina ay mira tú me acabó el internel me trabo el internel como que dice se le cortó estoy agarrando sin el carnal ponga la mano así para que estamos en la altura y se sube al garrote al palo aquel a él le gusta engarrotarte le gusta subirse en los garrotes a él le daba a crey con él le digo a usted le gusta engarrotar es verdad que te gusta engarrotar te gusta engarrotar te digo que ya me viste en caramá a vos ya le he visto en caramá a la muchacha le has visto trepando a los garrotes lo peor que le gusta arriba 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 hasta en la punta en la punta bueno pero es que en la punta dicen que supuestamente es mejor o no Oneida Oneida con la punta si hay muchas cosas si pero vos preferís subirte en el palo en el garrote como le quiere llamar a quedarte en lo que es abajo en el tronco o subirte en la punta pues en el tronco no digo que a la mitad vos a la mitad y vos? porque en la mera punta me imagino yo que hay imagínate que es una rama tiernista vas a caer pues si y vos o Lili dijo yo prefiero la punta la punta o sea como que como que tenés mejor panorama mejor vista desde arriba en lo que estás en acción ahí subida en la punta tiene una mejor vista bueno la meta lo prefiero a la mitad dice bueno que la mitad tal vez no debe ser tan malo no debe ser tan malo y también la ventaja me imagino que bueno en la punta creo que la ventaja es ya como como a finales no así no como a finales y como que a mediados es mejor a mediación recordate que si llegas a la punta puede llegar al tronco peor y si llegas a la mitad igual ajá pero no pero no pero ustedes pero ustedes no son pero ustedes no son de los que les gusta subir si estás bajando si jugando al sub y baja en el garrote si o sea que se suben se bajan se suben y se bajan ya pasaron de las mismas ay no si no lo vio dice ay no esos son los panes mataneños si un mataneño un mataneño un mataneño los hot top ahorita ahorita vamos a ver ok pues si este el dilema es que a ella le gusta la punta y a mi me gusta la mitad si o sea que pero creo que las dos cosas tienen una ventaja pero como dicen que para gusto los colores exacto porque fíjate que en lo personal a mi me gusta hasta la mitad porque a la hora verdad o al momento porque? 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 a ver si te adivino te gusta hasta la mitad porque no quieres como forzarte mucho hasta arriba o tenes más fácil para bajarte al final no mi amor es una ventaja pero hay otra más importante y a ver si te adivino a vos a vos te gusta subirte hasta la punta porque te gusta como como el más reto extremo hasta arriba tampoco no? no adivinas a ver pues digan ustedes pues el latineo el latineo el sabio le dicen el de aquí el de aquí el de aquí fíjese por que? pues ay igualito pues si entonces que paso? el de aquí el de aquí igualito le hacen no pues si fíjate que me gusta hasta la mitad porque es que ahí en la mitad sinceramente a la hora de del momento no se como se le quieran llamar cuando llegas como que comés bastante disfrutaste que no hombre y lo mejor de todo es que en la mera hora de la digamos así a la mera cosecha a la mera cosecha ahí es donde está el fruto más rico porque yo le digo algo si está hasta abajo en el tronco el fruto de abajo o el de la punta más que todo el amarillo y el sol o sea sentís más todo los vientos por todos lados y por un lado en cambio a la mitad papayito ahí están los buenos el fruto más rico ahí están los buenos los buenos sí pero por eso es que a mí me gusta la fruta pero igual fíjate que al final al final cuando ya todo se está acabando cuando todo acaba ya que crees que queda en la punta los más ricos quedan en la punta no 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 porque no porque todavía todo se acabó todo lo de la mera de la mitad para abajo se acabó pero de arriba empieza todavía ahí quedan los más ricos quedan las viejitas quedan en la punta que sí las atorras las son las más buenas o sea que vos a mediación con ella a mediación mi amor a mediación y vos hasta en la punta en la punta en la punta de acá el perro te chencha es lo mismo no lo chencha no lo chencha cada vez que la voy a ver todo ese ahí está ahí está como está amarrado ahí está o sea que prácticamente vos te decidiste por la por a mediados de la cosecha en el mero centro me gusta a principio prácticamente puedo decir algo así y vos te decidiste por el final de la cosecha el último el último bloque se podría decir el último bloque el último centro y a ella le gusta la punta y ya cuando los frutos están escasos ya en la punta es donde se encuentra el mejor fruto bueno vayan miren pues estas bichas pero prefiero una la punta y la otra en mediación porque allí encuentran los frutos o sea que vos disfrutas primero y hay que disfrutes después vos yo disfruto lo último y después si no me llené con los del centro me voy para la punta también no también bueno es que no sé que no sé que voy hasta la punta es que así hay que ser ¿cómo? así que si no te llenas con el del centro te llenas con el de la punta o sea una de las dos cosas y todo eso el centro o la punta ok pues entonces ahí estaban las aclaraciones de parte de las bichas nosotros siempre acá preguntándoles opiniones y eso salud lulu salud lulu